Estamos en Colectividades 2023 Rosario, en el stand del Rincón Murciano de Rosario. Me acompaña Lidia del Grosso, Presidente de la Asociación de Colectividades. Bueno, ¿cómo salió al final la Colectividades 2023? La verdad que una fiesta hermosa, compartida con todo el pueblo de Rosario, con todas las personas que vienen a visitarnos, que son muchas. Es una fiesta multitudinaria, en donde ha primado la hermandad entre los pueblos. Eso es un objetivo logrado en esta ciudad. Muy bien. Me comentabas que vino muchísima gente durante la semana también, lo que ha permitido trabajar muy bien a pesar de los días de lluvia. A pesar de la lluvia y durante los días de la semana, se ha trabajado muy bien, con mucha cantidad de público, un público que se ha prestado a venir todas las noches a ver Colectividades y que ha repetido su pasada por Colectividades. Así que, realmente muy contento. Bien. ¿Cierran el lunes? Como estaba previsto, ¿no hay más extensiones? Hasta hoy no tengo ninguna confirmación de que estendamos hasta el lunes, hasta el martes. Hasta el momento, el cierre es el lunes 3. ¿Se supone que mañana domingo se va a trabajar más bien? Bueno, esperemos que sí, esperemos que el tiempo nos acompañe y que sea una buena jornada. ¿Siguen con alguna cábala, algo? No, no, no. La buena onda que le ponemos todos los que hacemos Colectividades para que esto salga bien. Y recordamos que una pequeña lloviznita no hace nada, al contrario, mejora porque aplaca el terreno. Claro, absolutamente. Que llueva de madrugada hasta las 9 de la mañana. Bueno, pedimos mucho. Pero bueno, ojalá así sea. Bueno, gracias por la nota. Felicidades. Por favor, felicita a todo el equipo de Colectividades que sabemos que trabajan mucho, muchos meses antes de que empiece esto, tanto ustedes que la Asociación Central como cada una de las colectividades. Sí, y también un agradecimiento al equipo conformado con la Municipalidad de Rosario porque sin ellos no podríamos hacer esta fiesta y tenemos un muy buen equipo de trabajo. Hemos visto que continúa una buena organización del lado municipal. Sí, la organización es como... Me refiero a la vigilancia, al tránsito, al ordenamiento de los estacionamientos. Está muy prolijo. Sí, similar al año pasado, al año anterior. Tenemos la suerte de haber conseguido que la bajada de los colectivos llegara hasta la puerta de Colectividades. Eso es un logro histórico, ¿eh? Es un logro histórico. Se viene pidiendo hace años. Años, sí. Y bueno, el año pasado se logró y también este año, así que las personas pueden llegar casi hasta la puerta de Colectividades. Así que no hay excusa para no venir. ¿Invitás al público dos días más, entonces? Dos días más. Invitamos a todos a que nos acompañen en nuestra gran fiesta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lidia del Grosso, presidente de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori. En cámara, Irene Smith. Rosarinos.com, dentro del grupo Nueva Región. También, colectividades.com.ar. Gracias.